Shalom Haverim, Shalom a todos, seguimos juntos en esos días especiales que nosotros tenemos que hacer los especiales que van de Rosh Hashanah a Yom Kippurim, a Yom Kippur y seguimos en nuestro proceso, al que yo los invito personalmente, porque yo de verdad quiero aprender a hacer Teshuvah, a cada paso que camino y creo haber comprendido de verdad de qué se trata, entonces se abre una nueva galería en la mina de la que tengo que extraer el oro y se abre un nuevo camino hacia más adentro de mí, hacia más adentro en el corazón, hacia la raíz misma, de esa Teshuvah que quiero aprender. Entonces llegado a este punto, para quienes no hayan visto los cuatro, llamémosles encuentros anteriores en esta serie Quiero Aprender a Hacer Teshuvah, seguramente acá o acá les va a aparecer la lista de reproducción que ya incluye este vídeo también, no ahora que lo estoy haciendo, sino ahora que lo estás oyendo y todo esto no es un juego de palabras, sino algo realmente muy relevante. Vamos ahí, cuando empezamos este proceso, empezamos por aprender la Teshuvah básica que le debemos a nuestra alma, la limpieza básica que le debemos a nuestra alma antes de irnos a dormir. Luego buscamos el modo de la Teshuvah de la mañana, del momento del despertar, cuando empieza a notarse que el cuerpo va a tener que involucrarse en el trabajo de la Teshuvah, porque de pronto, en las primeras palabras que pronuncio, hablando del Creador, parece que el cuerpo tiene más peso que el alma, en tanto sujeto de mis palabras. Y luego avancé hacia comprender que ha de haber una sincronía entre mi intención y mi realización, que de alguna manera, si yo me propongo ser ese que está haciendo Teshuvah, ese que está enmendando su corazón, va a ocurrir sincrónicamente que me van a ser dadas oportunidades de hacer Teshuvah en la acción, de sumar mitzvot, de sumar buenas acciones, no sólo a mi acción del momento, sino a mi rutina, a mi modo de ser, y por último, en el último encuentro que salió muy largo, porque había que ser muy fino, y el tema que tratábamos estaba lleno de trampolines que nos llevan a otras manifestaciones de lo mismo, y había que compartir eso. Espero que los muchos de vosotros que todavía no visteis el último, juntéis paciencia y les va a valer la pena, es casi una hora y media. Pero es muy importante, porque ahí aprendimos, aprendimos un montón de cosas acerca de cómo funciona hacer Teshuvah individual y colectivamente, y sobre todo aprendimos que mi proceso de Teshuvah suena de perogrullo, pero es muy importante explicitarlo, aprendimos que mi proceso de Teshuvah ocurre de verdad adentro, en todo lo profundo de mí a que yo sea capaz de acceder, y recién desde allí va a salir al exterior, va a salir al mundo de la expresión, va a salir al mundo de la acción, al mundo del lenguaje articulado, pero lo va a hacer emergiendo de lo profundo de mí. Cuando yo hago una modificación en lo profundo de mí, así sea muy, pero muy, pero muy pequeñita, esa modificación, va a producir cambios sensibles enormes en la realidad sensible, y cuanto más grande sea el marco en que eso se ejecuta, digamos, más impresionante y desproporcionada con lo que se veía allá en lo profundo de mi corazón, va a ser el efecto que eso produzca. De modo que tengo que ser muy, pero muy cuidadoso, porque ahora, ahora que sé todo eso, voy a tener que encontrar de verdad, qué acciones que yo ejerza en mí, no sólo van a ser las rectas y correctas para que mi camino de Teyubá sea todo el Shalom, sea la paz de la plenitud, mi Teyubá. No sólo eso, sino que me va a dar ese accionar, me va a dar la oportunidad de estar contribuyendo en círculos concéntricos desde mí, desde los más pegados a mí y así hacia afuera. Me va a permitir estar incidiendo para bien, para el Tikún de mi mundo, desde el Tikún en mi anda de mí mismo. Cuando yo hago Teyubá, yo tengo algunos espejos muy valiosos delante mío. El más grande de todos los espejos me dice que yo fui creado yo fui creado con la impronta del Creador el rastro de forma que deja el Creador sobre su creación como la huella de la mano en la arena para dibujar la forma de una mano y con la semblanza del Creador con proporciones como si fuera con las proporciones más perfectas en cuerpo y alma para expresar divinidad. De suyo entonces yo debo ser capaz de percibir divinidad porque fijaos algo que yo no concibo es algo que yo no soy capaz de percibir. Hemos utilizado este ejemplo en otras ocasiones. Si yo nunca oí hablar nunca vi un elefante nunca oí hablar de elefantes nunca vi una foto o un dibujo de un elefante y nunca me relacioné con nada que sea metáfora directa de un elefante y de nada más y de nada más que un elefante entonces tú puedes ponerme un elefante proper aquí adelante mío y yo no lo voy a ver no lo voy a ver como algo con identidad propia es posible que yo advierta un bulto que yo advierta algo algo que no sé por dónde se agarra pero yo no voy a ver un elefante porque yo no sé lo que es un elefante del mismo modo podemos decir a grosso modo que mi cerebro es capaz muy a grosso modo y sin terminología científica que yo personalmente tampoco domino pero yo sé que mi cerebro es capaz de entenderse con sustancias que son de la familia de sustancias que él ya conoce porque produce él mismo entonces toda droga que le suministro a mi cerebro que actúa como droga o sea que actúa como sustancia como que tiene un principio psicoactivo que puede producir una modificación en algo que tiene lugar en mi psique toda droga que hace algo en mi cerebro efectivamente es una droga que de alguna manera mi cerebro ya conoce que le es familiar a priori de que venga un sucedáneo desde fuera y como eso y como eso inúmeros ejemplos de modo que lo que va lo que va a ocurrir es que yo voy a encarar el ticún por el lado de que yo tengo que ver divinidad porque fui creado con la semblanza de lo divino fui creado de modo tal que reflejo represento en mi forma entiéndase todo esto entre comillas lo divino y por consiguiente si yo soy capaz desde mi realidad desde mi realidad cognitiva soy capaz de identificar divinidad entonces en principio está todo bien pero si yo no veo divinidad desde mis ojos de carne entonces hay algo que me está oscureciendo la pantalla hay alguna cortina entre yo y lo divino que me es con natural que está ahí fastidiando de modo tal que yo no puedo verme en tanto divino y por consiguiente no puedo ver lo divino frente a mí en mi derredor lo divino en que soy quiero recuperar esa capacidad yo sé yo sé porque lo conversamos tantas veces es la escalera numérica a la que más veces he recurrido porque es la amo profundamente la escalera numérica que en principio los números de ella que más hemos frecuentado van del 610 al 615 ustedes se acuerdan seguramente es una escalera que recorremos en nuestro Tikún porque 610 es Darkai Shalom los caminos de Shalom el Der Heretz el camino ético en la vida sin el cual es imposible que haya de verdad Torá que es 611 que es la ley es la revelación la Torá que nos enseña todo lo necesario para trazar en nuestras vidas un pacto con la verdad y ese pacto vale 612 y el ejercicio de ese pacto se da a través de un trabajo con Orot con luces y con Keilim con herramientas y en total son 613 las Orot las luces con las que tengo que trabajar y son conocidas como en el nombre de Tariag son las Mitzvot y por eso Orot luces también vale 613 y si le agrego a eso los Keilim que valen 100 tengo 713 que este Shuvah es todo tan claro el dibujo pero después del 613 cuando yo enchufo correctamente las cosas que tengo que desenchufar y desenchufo las que no en mi trabajo con las Mitzvot todo eso me lleva a una situación de 614 que es Gerut que es el nivel más alto de libertad posible ese nivel de libertad que me concede el estar perfectamente armonizado de acuerdo a la ley divina que es aquella respecto de la cual no tengo realmente albedrío no la puedo modificar y a partir de ella entonces inmunido de todo lo que de todas las herramientas que me da el estar armonizado con la ley divina entonces puedo arribar a la libertad máxima posible desde allí con todo lo que tengo que tener en mis manos para elegir en lo sucesivo en un mundo de infinita oferta frente a mi después del 614 apoyado en la libertad del 614 sabemos lo que viene viene las palabras del rey David de mi carne desde mi carne veré contemplaré divinidad de modo que mi capacidad de contemplar divinidad tiene que estar apoyada sobre mi libertad mi libertad plena a nivel a nivel vivencial y lo primero que me viene a la mente cuando pienso en que puede obstar a mi libertad lo primero que me viene a la mente son aquellas cosas con las que nosotros mismos nos las ingeniamos para limitar nuestra libertad por miedo por miedo a la vulnerabilidad por miedo a no saber qué hacer por miedo a no saber para qué lado queda casa y entonces me vino inmediatamente a la conciencia la idea de adicción la palabra adicción sale del adictus griego el adictus griego era el hombre que estaba tan pasado de deudas que no hallaba otro modo de poder conservar la supervivencia que no fuera venderse a sí mismo como esclavo porque con eso iba a conservar la vida al menos y algún día terminaría de pagar y entonces hasta recuperaría la libertad de modo que venderse como esclavo era el camino más razonable hacia la libertad paradójicamente así es en la Torah la figura del Ebedibri el siervo hebreo en grandes líneas es exactamente esa misma figura la idea de la servidumbre de esa esclavitud en hebreo en la Torah es una esclavitud muy poco parecida a la que conoció el mundo en general y todavía conoce en tantos lugares era era una situación en la cual el siervo renuncia a su libertad que quiere decir a la responsabilidad por su propia vida a manos de su patrón y hay una fecha establecida en la cual va a recuperar su libertad salvo que ya no se anime a acarrear su responsabilidad y así sucesivamente en la Torah hay una única ocasión en la cual se utiliza el verbo equivalente al convertirse en un adictus griego al venderse a sí mismo está entre las maldiciones de quitavoz y la memoria no me falla en el Sefer Dvarim Deuteronomio Libro 28 donde una de las maldiciones que no son tales en realidad dice que llevado un lenguaje moderno o estirando un poco la metáfora también podría venir a decir hoy y os haréis adictos y ahora vamos a tratar de entender que queremos decir con el adictos pero dice la Torah y os haréis adictos y y no hay quien os compre y no hay quien compre la mercancía que ofrecéis que es vosotros mismos hay que entender eso hay que entender hay que entender vamos a intentar entender qué cuernos es eso de la adicción lo que voy a hablar de la adicción no no sustituye a a las distintas definiciones que ya existen de la adicción las rectas y las honestas de ellas estoy estoy abordando el tema sencillamente desde un ángulo que me parece profundamente necesario ahora que no forzosamente invalida los otros ángulos como creo que lo voy a dejar en claro a lo largo de la reflexión hay hay un nivel de trabajo para cada quien y para cada tipo de adicción y para cada etapa de la vida dicho lo cual ahora sí puedo salir a decir barbaridades tranquilo y hacerme responsable por la parte que me toca vaya tema en boga hoy día todos somos adictos y hay algo que nos impulsa a ser más adictos cada vez y que es es ser adictos además de en grandes palabras implicar una limitación a mi libertad que me impide acaso no en exclusiva pero tiendo a sospechar que casi sí me impide ver divinidad verme divinidad verte divinidad en el camino hacia la libertad nos vemos obligados a tomar decisiones todo el tiempo y a hacernos responsables por esas decisiones que tomamos a lo largo de la historia y a lo largo transversalmente de las culturas y de las civilizaciones y en uno u otro modo cada quien la enorme mayoría del género humano siempre ha tratado de evitar ese trance lo que se le decía en el río de la plata sacarle el culo a la jeringa de evitar el trance ese en el que dado una variedad de opciones yo tengo que elegir y luego soy responsable por lo que elijo entonces ¿qué hacemos? buscamos que otros elijan por nosotros si eligen bien bien para nosotros y además de eso a nosotros de verdad nos va bien gracias a lo que ellos eligieron para nosotros vamos a estar muy contentos y les vamos a dar honores y privilegios y hasta eventualmente vamos a ser la vista gorda cuando ellos se tomen por sí mismos más honores y más privilegios si eligen mal o tienen mala suerte al elegir o eligen bien pero de todos modos a nosotros nos va mal o eligen mal pretendiendo que no nos demos cuenta pero nos damos cuenta entonces naturalmente les vamos a echar la culpa de nuestra desdicha los vamos a hacer responsables a ellos de que nos vaya mal no tengo responsabilidad yo porque lo hizo él la culpa es del presidente del primer ministro del gran rabino de la mar en coche no importa la culpa es de algo más que no de mí pero eso es en grandes trazos cuando empiezo a estrechar las cosas cuando tengo que tomar decisiones cotidianas entonces muchas veces me va a pasar que hay cosas que demandan de mí un gran coraje y hay cosas que me producen una enorme ansiedad y hay y hay elecciones que demandan de mí un enorme esfuerzo de comprensión y y muchas veces voy a bendecir que haya alguien a mano que me dé un buen consejo y se ofrezca a seguir aconsejándome en lo sucesivo y entonces me torno adicto y la palabra está bien empleada a sus consejos porque el día que no me aconseje en el tema en el que me aconseja yo y aconsejar puede querer decir muchas cosas muchos grados de profundidad distintos el día que él deje de escribir una vez por semana las cartas para mi novia que mi novia a mi novia tanto le fascinan ¿cómo voy a seguir haciendo yo ¿cómo voy a hacer yo para que ella siga siendo mi novia y esté fascinada conmigo? entonces yo soy adicto a él dependo de él adicto quiere decir dependo pero yo de verdad no dependo porque ayer me dotó de una conciencia completa y de todo lo necesario para no depender de que él escriba cartas para una mujer que acaso no me está destinada he encarado todo mal pero estoy en una adicción hay infinidad de adicciones y cada vez las hay epidérmicamente más se separecen entre sí pero la televisión es una adicción y y las redes sociales por supuesto son adicciones monstruosas eventualmente de vuelta no estoy diciendo mal nuestra conducta con respecto a la televisión es con enorme frecuencia y en enorme proporción de los casos patológicamente adictiva y así lo es ahora sí nuestra actitud y conducta en inúmeros casos con respecto a las redes sociales al tabaco a cierto tipo de de adrenalina al al juego al juego de apuestas o a otros juegos que no son de apuestas al deporte a la cocaína a a cosas como tinder ok cupid y afines al sexo y y a tanto pero tanto pero tanto más nuestras actitudes y conductas son en una proporción enorme adictivas y al ser adictivas el valor positivo de aquello que hemos tomado por objeto de adicción es lo único de él que no llega a nosotros por lo que el objeto en cuestión de nuestra adicción pierde para nuestra experiencia todo valor en absoluto hay muchísimas variedades de tabaco de muchos sabores distintos con distintas concentraciones de sus distintos componentes químicos con aromas diferentes y que producen humos de tonos diversos y sin embargo alguien que fuma constantemente de modo compulsivo porque es adicto a la sensación del humo acá en la garganta y es adicto a alguna de las sustancias químicas que acompañan a lo que sea que está eligiendo fumar él no advierte las particularidades deleitables de los distintos tipos de tabaco como así el tipo que que experimenta necesidad en su sangre casi de distinto porcentaje de alcohol de cierto porcentaje de alcohol cada noche y del sabor del vino fermentado en la garganta y del aroma de algo que sepa vino en su nariz pero muy a grosso modo porque lo necesita eso al nivel de una o dos botellas por noche a él le va le va a costar muchísimo apreciar y deleitarse con la singularidad de un Malbec varietal de 1994 digamos o o con un vino rosado ajerezado desde los 70 que justo alguien sacó de la heladera y él ve que pa que suerte hay otra botella de vino y le estás tirando margaritas a los chanchos porque la adicción invalida el bien de aquello que estás anhelando y que estás consumiendo que es lo que te da la adicción esa te da un hilo conductor te da un hilo conductor en el que tenés que hacer muchas menos preguntas pongamos por caso si sos no lo quiere adiós adicto a la cocaína antes de que empiece cada día ya está escrito en su hoja de la agenda que ese día hay que conseguir merca hay que conseguir con qué pagarla hay que tener la privacidad y o la compañía correcta para consumirla hay que estar preparados para la hora del bajón y por consiguiente ya hay mojones en en mi agenda y lo que tengo que hacer ahora ya el abanico de posibilidades para lo que tengo que hacer ahora se ha reducido muchísimo y se ha tornado acaso más manejable son menos las decisiones que tengo que tomar ojo eso puede ser también la circunstancia y claro haciendo inmensas distinciones abismales puede ser la circunstancia de un papá divorciado que habla cuatro veces por día con sus hijos que están lejos de él y de algún modo la hoja de cada día en su agenda también ya está poblada de algunos mojones que hacen más fáciles o que guían o que acotan el arco de posibilidades que queda en el medio entonces estás ejerciendo tu libertad pero de modo menos angustioso menos generador de anhelo menos generador de angustia por wow y si me equivoco y como me sostengo en esto y que es lo que hago y que es lo que está bien y es esto o es esto y como y a donde y que esperan de milla porque encima una vez que soy adicto si no hubiera recibido suficiente beneficio con lo ya mencionado también los demás que no se creen adictos y me ven adicto a mí dado el caso me ven como minusválido entonces me eximen aún de más responsabilidad eso claramente es el opuesto de la teyugá toda adicción incluida la adicción a un consejero incluido la adicción a toda fuente de respuestas la en tanto recurso automático y exclusivo ten cuidado si tú recibes respuestas siempre de la misma fuente y no las sometes a crítica no las sometes a preguntas no las pruebas y las comparas porque te puedes estar volviendo adicto no te digo nada si eres adicto a la heroína ahora decidí someterme a prueba a mí mismo y entonces para someterme a prueba a mí mismo porque sin duda también yo estoy adentro de todo eso porque todos estamos adentro de todo eso porque todo nos invita a estar adentro de todo eso y vivimos circunstancias que atentan directamente contra nuestra libertad y que y que nos llaman y nos convocan y nos desafían a informarnos de veras para ser capaces de tomar decisiones pero esto pasa ahora de modo que rompe los ojos solo porque al decir de Facundo Cabral estábamos distraídos siempre estábamos distraídos incluso y especialmente cuando creíamos que estábamos deprimidos y entonces nos dábamos permisos porque estábamos tristes o deprimidos entonces entonces decidí unirme de herramientas adecuadas para decidir qué hacer repasé en audiolibro el hombre en busca de sentido del maravilloso y Kadosh Víctor Frankl de bendita memoria va a estar en unas horas a disposición de todos en nuestra página Facebook interacciones que viví mientras hallaba mi campo hoy y va a haber ahí unos cuantos materiales más referenciales para entender de lo que estamos hablando con ayuda de ayer repasé de las cosas preciosas que enseña el Tao acerca del apego y del desapego publiqué en esa misma página referencias al respecto algunas semanas atrás y con eso puesto en la licuadora repasé también los doce pasos de alcohólicos anónimos y los repasé especialmente porque me llamó la atención un libro de de Rabí Abraham Tuersky que compara el proceso de Teshuvá con esos doce pasos de tratamiento de adicciones de los alcohólicos anónimos voy a hablar de eso no en este no en este encuentro pero voy a hablar en la continuación del camino que estamos siguiendo juntos con ayuda de Hashem repasé todo eso y claro de toda esa licuadora tengo que entender yo tienes que entender tú tenemos que sacar conclusiones hábiles y que seamos capaces de ejecutar yo me dije a mí mismo es probable que cargo con unas cuantas adicciones que son hábitos de cosas que en general me hacen bien o yo siento y yo creo que me hacen bien y que eventualmente es posible que me haya hecho adicto a ellas y como en un caso específico ya me pasó y ya lo entendí y hago este paréntesis muy breve y no quiero no quiero olvidar en absoluto el hilo en el que estaba pero yo os comenté en un video de hace unas cuantas semanas que que vivo una situación muy singular muy muy crítica y muy de algún modo en lo inmediato en lo presente de cada instante trágica con mis dos hijas menores entrando impetuosamente en la adolescencia y que de repente hace seis meses experimentamos ellas experimentaron o ellas revelaron o ellas descubrieron un cambio radical en la narrativa de toda nuestra vida conjunta y de alguna manera crearon lo que entiendo un corte un impas así lo explicaron a sus hermanos mayores conmigo y y están elaborando su camino pero yo de repente me quedé sin ellas y tuve que que entender mucho y aprender mucho y asesorarme mucho y leer mucho y meditar mucho para seguir queriéndolas a distancia y bendiciéndolas y haciendo desfilar por ellas cada día al tiempo de darme cuenta que mi voluntad de darles a ellas en circunstancias tan difíciles como las que vivimos desde un divorcio muy 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 duro y muy feo de su madre cuando ellas eran muy pequeñas de ahí en sucesivo los últimos 11 años 12 años se los se los consagré de tal modo que no existía en la agenda de un día mío que no hubiera tres o cuatro mojones que eran de ellas y el resto del tiempo estaba siempre dibujado alrededor de lo que yo les brindaba y el día en que sucedió en que ya no hubo más eso me di cuenta que aparte de todo me había hecho adicto a darles y me había vuelto adicto a dar en general y tenía que trabajar eso cierro el paréntesis porque hablé de esto con ustedes en un video de hace varias semanas largo y tendido ahora fui a con ese ejemplo ya en la cabeza y habiendo entendido que hay que descubrir y que hay que escarbar yo entendí de todo esto que leí y estudié y concluí que el único modo que tenía de abandonar una adicción era dejar de ser ese que estaba adicto a algo y pasar a ser alguien que no es adicto a nada y no es proclive a la adicción como tal no a la adicción a algo sino a a la adicción en sí eso es distinto de de todos los procesos acerca de los cuales leí porque en general y por ejemplo el proceso que proponen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y que tiene enorme éxito en muchísima gente este proceso entre otras cosas propone y no voy a ahondar ahora en este proceso lo voy a hacer más adelante en nuestro estudio en nuestra investigación con la ayuda de Hashem este proceso propone una circunstancia en la cual tú tienes que hacer un esfuerzo enorme cada día cada día de tu vida por largos años para no ceder a la tentación de volver a consumir aquello a lo que eras adicto o volver a hacer aquello que eras adicto a hacer y que por consiguiente cada día ese desafío pesa sobre ti y que cada día es bueno que cuentes con quien te ayude y que cada día es bueno que en el mismo camino y del mismo modo tú ayudes y eso suena precioso en la acción pero eso presupone lo que probablemente en infinidad de casos sea cierto pero no es forzoso eso presupone que si tú dejas de inyectarte hoy y decides desde hoy no inyectarte más mañana vas a tener ganas de inyectarte lo mismo que hoy y el 31 de agosto del 2024 vas a tener las mismas ganas y vas a precisar ayuda y vas a precisar dar ayuda por resonancia de la ayuda que recibes y eso es precioso y que si no y que si no todo eso yo de repente me di cuenta que que tomar unas copas de vino de noche desde hace muchísimos años así en la fase final del día desde hace muchísimos años me hace muy bien pero me he habituado sin duda que hay si yo dejo de ser el que toma unas copas de vino todas las noches que pasa si ahora soy otro me dije a mi mismo que ya no tiene el hábito de esas copas de vino todas las noches que no cree que el vino sea malo Dios no lo quiera que ni siquiera cree que esté mal tomar unas copas de vino todas las noches lo que él está convencido que está mal que está muy mal es la eventualidad de haberse vuelto adicto a esas copas de vino todas las noches y junto con eso me dije caramba yo a lo largo de los años empecé a fumar tabaco a los así más o menos a diario a los 15 16 años a lo largo de los años he ido incorporando otras cosas que me gusta más fumar y de vez en cuando he hecho cosas como dejar de fumar en absoluto durante un mes dos meses hasta tres meses solamente para medir que puedo hacerlo y sin morirme de ganas de fumar que puedo hacerlo sin ser adicto eso con el cigarrillo sí lo hice no con el cigarrillo con el tabaco no fumos cigarrillos pero ahora de repente me di cuenta que hace hace unos cuantos años que no hago ese intento debe ser acaso ocho nueve años que no dejo de fumar realmente por dos semanas de corrido tres semanas de corrido entonces me dije no, no me voy a plantear algo así me voy a plantear que hoy me dije hace diez, once días doce por ahí doce creo me dije hoy decido que a partir de hoy no soy el que eventualmente era adicto a tomarse unas copas de vino de noche y que desde hace mucho mucho tiempo esas copas de vino eran del más barato de los aceptables o sea ya no era tomar a veces ese Malbec varietal del 94 no hoy ya no soy más ese que un vino cualquiera tiene que estar o está sí o sí en el final de su noche y tampoco soy ese que a lo largo del día aquí allá siempre muy poquito pero prácticamente todos los días con alguna rara excepción fuma tabaco no y me dije entonces vamos a ver cómo funciona esto pero no puede ser en régimen de ahhh quiero un cigarro y no 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 si es así sigamos fumando muchacho hasta que entendamos que no es así y no puede ser en ay no voy a dormir esta noche no voy a poder necesito una copa no no si es así vuelve a beber hasta que no sea así y voy a decir algo con ayuda de Hashem de repente anoche anoche tuve ganas de tomarme una copa de vino 11 12 días tarde pero no fue en plan necesidad anoche fue en plan deleite porque estaba comiendo algo que me gusta mucho y eso merece ser coronado por una copa de vino y tengo vino ahí pero desde ese vino berreta que estaba tomando y ahora que caramba he recuperado creo el sabor en el paladar mejor no cuando acompañe con un buen vino una comida va a ser más bien el Malbec del 94 varietal y y entre tanto de repente con mucha humildad lo digo pero a alguien seguro le va a servir de repente la determinación de recuperar mi libertad para mí ni siquiera disolver un límite o tirarlo abajo decidir que ese límite no existe más eso es muy gozoso y funciona me siento me siento de modos distintos me siento no en el mismo lugar la mayor parte del tiempo estoy haciendo más caminatas que lo que hacía antes encuentro esas cosas porque me siento muy energético y eso está muy bien y eso lo agradezco wow efusivamente cada mañana pero pero no no he sentido necesidad no 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 me he regalado en un par de ocasiones este fumar de 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 algo muy rico que un amigo me trajo este un poquito y y me hizo muy bien y ya y y tampoco he necesitado fumar o sea que que caramba está muy bien y se puede y es lindo es lindo porque de repente empecé a sentir que recupero libertad y y como estoy todo el tiempo trabajando en teyubá en realidad y estoy escribiendo y estoy repasando cosas escritas hace mucho y estoy preparando preparando para ustedes para mí tres libros tres libros tres libros tres libros con ayuda de Hashem pregúntenme 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 y pónganse pónganse alrededor empújenme tres libros con ayuda de Hashem y todo eso entonces como como estoy haciendo todo eso y estoy haciendo todo eso porque quiero estar haciendo todo eso entonces de repente presto atención y me doy cuenta que hay barreras que caen barreras cognitivas que caen hoy mucho más puedo decir veo divinidad siento el modo divino en que todo acontece que hace dos semanas advierto advierto esos milagros preciosos y pequeñitos en el entramado de la realidad como como chispitas en la punta de la varita mágica de un nada eso pasa de continuo y en general no lo vemos y estoy recuperando lo estoy viendo lo estoy viendo al mismo tiempo que extirpo adicciones yuyos malos para que crezcan las buenas plantas del jardín y y me parece que este es el siguiente paso imprescindible en nuestro trabajo de Teshuvat a todos los niveles facebook puede ser torá y filosofía y buenos amigos y añoralgias o puede ser una máquina de estupidez y una competencia inútil por likes irrelevantes y eso es en la mayor parte del tiempo o puede ser estar comiendo de la basura que te dan de comer para que no pienses qué cosa verdad y qué mentira no puedes ser adicto a las redes sociales no puedes ser adicto a la comida no puedes ser adicto a la bebida no puedes ser adicto al trabajo no puedes ser adicto al tabaco no puedes ser adicto al sexo no puedes ser adicto a nada que te haga sentir que tienes derecho a conmiserarte contigo mismo y entonces sucumbes y sucumbes porque te va todo mal porque ay Dios nadie me quiere o nadie me quiere lo suficiente no tengo la oportunidad o no puedo no puedo si puedes lo que quiero decirte hoy es que si puedo es parte imprescindible de la teshuva con ayuda de Hashem puedo tengo que ser tefilá mejor y tengo que proponerme mejor y tengo que esforzarme más quiero terminar con esto maravillas de youtube que voy a poder ponerles justo acá arriba ahora el video que les voy a nombrar hace varios días que estoy por hacer este video y no estaba seguro de cómo quería redondearlo igual es inútil siempre soy completamente espontáneo después de haberlo pensado pero primero quiero pensarlo y llegar a alguna conclusión y después soy espontáneo me pasa hace mucho tiempo estadísticamente más de una vez por mes alguien de vosotros viene y me dice que un video un video mío un video llevo 17 años haciendo videos barujashem barujashem solo en youtube tengo no sé debo tener 1200 videos que hice hay un video mío una o dos veces por mes siempre el mismo video mío alguien de ustedes viene y me dice que ese video le cambió la vida ese video es un video de hace como 10 años en que cuento una de las historias más importantes del bar shemtov y que más la sentí creo que desde niño cuando me la contaron por primera vez creo que en Bnei Akiva un Shabbat por la tarde esa historia está en un video en nuestro canal que se llama el hoy hoy de mañana temprano muy por encima de la estadística dos de vosotros me mencionasteis que ese video os cambió la vida me puse mis mi soundgear del que les he hablado para escuchar está incómodo acá está en armónico viene el sonido justo a las orejas y lo escucho perfecto sin dejar de estar atento al mundo y el que está acá un metro de mí no escucha nada tan bien focalizado está me puse el soundgear lo conecté a un teléfono justo al mismo que me está filmando ahora ahí y salí a pasear a escuchar ese video mío de hace 10 años que dura una hora y 13 minutos si la memoria no me falla y lo escuché entero y creo que hoy entendí por qué ese video le ha cambiado la vida a muchos por qué puede cambiarte la vida a ti y a ti y a ti por qué puede cambiarnos la vida a todos por qué puede cambiarme la vida a mí si yo aprendo lo que os enseñé en aquel momento mucho más adentro que lo que lo aprendí entonces que lo que lo aprendí siempre de modo que gracias por acompañarme hasta aquí gracias por el espejo gracias por la bendición gracias por apoyarme cada quien en el modo que puede para que pueda seguir haciendo esto de modo normal y razonable para todos vente si está en tus manos está en tus manos porque el valor mínimo son 3 dólares por mes apenas tanto aquí en el canal de youtube si aprietas unirse abajo del video como en patreon.com barra daniel hinerman el valor mínimo son 3 dólares si tú crees que merece la pena y que puedes hacerlo que vale más de 3 dólares realmente todo lo que podemos lograr juntos tienes una infinidad de posibilidades y con todas ellas no solo me vas a ayudar a seguir haciendo esto sino a sacar los libros de los que estoy hablando por fin con ayuda de allem que hay que prepararlos hay que corregir hay que editar hay que imprimir hay que armar ebooks hay que distribuir hay que hacer mucho trabajo y encima de eso todo quien está unido en patreon.com barra daniel hinerman todo quien está unido al canal de youtube con una contribución mensual básica y todos quienes por fuera venís acompañando el camino esta labor que llevo a cabo siempre solo por amor contáis y es un compromiso con ayuda de allem estáis siempre en la más alta prioridad de mi atención personal en el momento en que lo necesitéis javerín queridos a estudiar hacia adentro a que somos adictos así sea a la opinión económica que da un semanario en particular así sea a Dios no lo quiera pornografía suave tarde en la noche o alcohol o cualquier droga o televisión o facebook o whatever tanto da analiza busca libérate de la adicción libérate por un rato del producto para liberarte de la adicción te va a ser bien del objeto de la adicción pero no te estoy diciendo que te olvides del objeto de la adicción en absoluto salvo que sea malo en sí y hay muy pocas cosas malas en sí te estoy diciendo conquista tu libertad nuevamente para que puedas ver divinidad y entonces vas a poder sentir esas chispas mínimas que hay en todo esos milagros que ocurren todo el tiempo esas sincronías esa sintonía preciosa que no te va a dejar tener miedo a nada nunca y que te va a dejar saber que en realidad pase lo que pase en realidad está todo bien y todo tiempo todo instante posible puede ocurrir el milagro que tiene que ocurrir y todo tiempo que no ocurre también está bien y a ti toca seguir adelante con alegría y ser bueno para ti y para tu mundo con ayuda de Allem seguimos adelante Jaberín queridos mi Brajá con todos gracias por acompañarme Shalom 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 Shalom